Buenos días, y sí, la verdad que estamos hoy en este momento en una incertidumbre bastante incierta porque no sabemos cuándo va a parar. Yo creo que ya estamos sobre los precios más o menos reales de lo que es el combustible a nivel de América. Bueno, los vecinos nuestros, Chile, Perú, Brasil, todo eso, tenían un gasoil bastante más caro. Y bueno, hoy más o menos se ha equiparado, así que yo calculo que ya con esos precios, esos aumentos que han habido, se va a normalizar un poco. Bien. Ahora, ¿cómo está haciendo usted como empresario? ¿Cómo hacen los empresarios del sector? ¿Están tomando viajes ahora? ¿Están esperando a ver si se estabilice? ¿Cómo están haciendo para facturar, por ejemplo? Y bueno, nosotros, como el trabajo, el que tiene el trabajo de una empresa tiene que seguirlo manteniendo. Entonces, tenemos que seguir cargando. Y bueno, cuando hagamos el viaje, hablaremos, bueno, más vale que se ha hablado ya con la parte empresarial. Y bueno, ellos también están en esa incertidumbre, pero tienen que seguir entregando mercadería y bueno, nos amoldaremos cuando esto se estabilice un poco. El precio del viaje ha subido lo mismo que ha subido, digamos, el precio del combustible, ¿no? Y lo que pasa es que tampoco, porque nos han subido el domingo, nos han subido el lunes, nos han subido el martes, el combustible, o el miércoles. Entonces, no podemos tirar un precio sin un precio final. Tenemos que estar trabajando y bueno, cuando iremos a facturar el viaje que sea hecho, ahí veremos a ver qué número nos da, ¿no?